Hola bienvenidos, esto es Pasa cuando dulce, noticias como y te contaré de las noticias más importantes de esta semana como el regreso de una sección de Cartoon Network, nuevas series y la finalización de otras ¡Bienvenidos! Esta noticia trata sobre la sección Cartoon Cartoons o conocida como Estados Unidos como Friders, esta sección sacaba pilotos y series de televisión de los años 90, varias de las series de televisión que se dieron de aquí fueron cartones como Johnny Bravo, Laboratorio de Dexter, también salió de aquí Billy Mandy, estos fueron los primeros pilotos para llenar la programación de Cartoon Network antes de cambiar todo lo que era Hanna Barbera, lo esperaremos muy pronto porque serán pilotos de diferentes estudios de animación que estarán interesados en hacer series para plataformas como HBO Max o directamente para el canal de Cartoon Network. Lo esperaremos demasiado pronto para poder ver estos pilotos y divertirnos de cuáles series podrían ser las más famosas o reemplazables para la nueva generación de Cartoon Network. Robot Chicken sacará un nuevo especial, este sería el tercer especial con colaboración esta vez con Archie, con anterioridad habían hecho colaboraciones con Star Wars y DC Comics. Para los que posiblemente no sepan o no recuerden este programa de televisión se emitió a través del canal de Cartoon Network a medianoche, ahora se emite a través del canal de Warner Channel a las 11 de la noche los días sábados donde podrán ver este programa de televisión que hace parodia absolutamente a toda la cultura nerd. En estos sketches aparece Batman o aparece algún otro personaje de la cultura pop o se burlan de lo actual, de lo que está pasando en la presidencia de los Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, lo esperaremos muy pronto. Bueno, sí, tristemente se nos fue la serie de Castlevania, que se emitía a través de la plataforma de Netflix. Esta fue su cuarta y última temporada. Su creador dijo que esto se le salía a las manos porque esto fue decisión ya directa de Netflix. Ahora su creador se dedicará a nuevos proyectos y nuevas animaciones que lo estaremos esperando con muchas ansias de estos nuevos proyectos. Pero bueno, si lo quieren disfrutar, esta última temporada la podrán encontrar a través de la plataforma de Netflix. Y si quieren conocer un poco más de esta historia, ahí se encuentra la temporada 1, 2 y 3, para que la disfruten. Anteriormente en Pasa con 12 de Noticias Tunes, ¿recuerda que les había comentado sobre Vision the Dragon y más o menos de qué se trataba? Bueno, esta vez ya tiene fecha de estreno porque se estuvo removiendo muchos meses atrás y todavía no tenían como fecha exacta por lo de la pandemia, si se iba a estrenar en cines y bueno, los derechos los tenía Sony. Pues llegó Papa Netflix y dijo, bueno, yo los compro y lo distribuyo a través de mi plataforma. Sony dijo, bueno, le damos la oportunidad que esto lo destruya en su plataforma y nosotros lo estrenaremos a través de China. Personas que vivan en China o estén viendo este video en español, podrán ir a China y ver la película en cine. Ahora sí, la sinopsis, ahora sí, ya se definió y se trata sobre un chico que un día encuentra una tetera mágica que sale un dragón, el cual ustedes ven acá atrás. Bueno, la profundidad de esta historia es que él desea volver a ver a su amiga que ahora se ha convertido en el amor de su vida y hará todo lo posible por reencontrarse. Esto lo podrán ver a través de la plataforma de Netflix este 11 de Junio. Recuerden la fecha, 11 de Junio. Y espero que la disfruten muchísimo. Mimo. ¿Qué hora es? Es hora de ver, hora de aventura, Distant Lands. Este será el tercer episodio. Ustedes recuerdan en algunas emisiones que pasa cuando se den Noticias Toons, que les dejaré acá abajo en la descripción ese episodio, exactamente donde hablé sobre el primer episodio que se trataba sobre Mimo. El segundo episodio trataba sobre la dulce princesa y la relación con Marceline, de cómo ellas dos se conocieron y cómo fue que ella salvó a un pueblo de cristal. Ese episodio se llama The To Grow Again. Aquí iremos a Finn and Jake después de muchos años. Se lo encontrarán en el mundo de la muerte, pero en este sitio están bajando algo supremamente extraño. Empezarán a investigar de lo que está ocurriendo y se encontrarán con un viejo enemigo. Pero si quieren ver el trailer se encuentra acá abajo en la descripción. Espero que disfruten estos dos episodios que ha salido de hora de aventura, Distant Lands, y este tercer episodio que todavía no tiene fecha de estreno aún, pero se verá a través de la plataforma de HBO Max. Bueno, sabemos que Cartoon Network no para. Ahora que regresa a Cartoon Cartoons, donde sacarán nuevos pilotos para series de televisión, le ha dado luz verde para una nueva serie de Tommy Jerry. Sabemos que hay personas que les encanta Tommy Jerry, pero hay otras que posiblemente de tantas versiones que han visto de Tommy Jerry dicen, no, ya basta, no más. Pero bueno, esto ya es decisión de Warner. También sabemos que están produciendo una nueva temporada de un show que se realiza en Asia del Pacífico, llamada The Lupón. Esta serie que trata sobre una mancha que los personajes crearon que les causa varios problemas. Esta serie, si la quieren ver, se encuentra en Cartoon Network Latinoamérica y la pueden buscar así, o les dejo acá un link directo en la descripción para que vayan y lo vean. Tendrá un crossover con otro personaje también, que posiblemente ustedes lo reconozcan porque es un GIF o un sticker de Facebook. Y esperaremos muy pronto estas nuevas producciones y nuevas temporadas de Cartoon Network. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Pasa cuando sucede Noticias Toms. También recuerden seguirnos en todas las redes que aparecen acá en pantalla. Les tengo una lista de reproducción acá de los noticieros anteriores. También les comento que sacamos una nueva sección llamada Mis 5 recomendados. Lo pueden encontrar acá en el canal de YouTube de Lunaticos Dura. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es Pasa cuando sucede Noticias Toms. Bye Bye.